No estás tan frentona, Micta, solo te estás quedando pelona. No, yo llevo así desde siempre. Mi compa la pantalla de 85 pulgadas. Algún día vi que le harán frente a frente. ¿A poco sí? Las mujeres tienen una frente muy estética. Casi siempre es curvida. Los hombres casi siempre es plana. Eso es verdad. Las mujeres... Bueno, también no tanto. O sea, si te fijas... Si es medio curva, pero... Güey, ahora que lo veo bien, es como de... Megamente. No, mames. Megamente. Uy, güey. Al chile sí parece, Micta. A ver, le di a esta pelona. No. La diferencia entre Megamente y tú es que Megamente no es esquizo. ¿Cómo? El padre tiene entradas y ella al estacionamiento. Díos. No es... Díos. Díos.